Bueno, habría que ver que el Congreso lo analice, dé su opinión. No se debe usar a los trabajadores para querer mantener privilegios y mantener la corrupción en el Poder Judicial. Que no se dejen los trabajadores manipular, porque ellos no van a salir afectados, al contrario, ellos se van a beneficiar. No es así el Poder Judicial en general, no, es la élite, que son los que se sirven con la cuchara grande. Nada más llamaría yo a los trabajadores del Poder Judicial que puedan revisar cuánto ganan ellos, qué prestaciones tienen y cuánto gana un juez, cuánto gana un magistrado, cuánto gana un ministro, porque no son los trabajadores. Además, ellos son los trabajadores, porque ya hablábamos de que los jueces, los magistrados, los ministros tienen sus asesores, quienes hacen los proyectos de resolución en los casos. No hay proyectos, no hay proyectistas, hay unos ahí que están, eso sí, día y noche, y los jefes no más llegan a firmar y todo es pura relación pública.